El día de hoy te quiero compartir esta receta es bistec entomatado, es bistec de res y como pueden ver lleva chile chipotle, cebolla y bueno, esta receta es muy fácil y rápida de hacer. Vamos con los ingredientes, vamos a necesitar bistec de res, aquí tengo 500 gramos este bistec es delgado, así lo vamos a pedir y necesitamos tomate verde, la misma cantidad de tomate verde que necesitamos es lo que vamos a realizar de carne, en este caso medio kilo de carne, medio kilo de tomate verde. Vamos a necesitar una lata de chile chipotle, en este caso estoy usando una lata pequeña, pueden usar más o pueden usar menos dependiendo que tan picoso les guste la comida. Necesitamos sal, esta va a ser al gusto, vamos a necesitar también agua de esta muy poquita, tal vez un cuarto de taza o menos y también un poco de aceite. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar una cazuela y vamos a agregar aceite, vamos a esperar a que esté bien caliente y una vez que esté bien caliente vamos a agregar unos trozos de cebolla, esta la vamos a dejar aquí y vamos a esperar hasta que la cebolla se queme, esto le va a dar un sabor diferente a nuestra comida. En lo que la cebolla se quema lo que vamos a hacer es cortar los bisteces en trozos más pequeños, bueno aquí como pueden ver la cebolla ya se quemó, entonces lo que voy a hacer es retirarla, lo único que quería es que le dejara el sabor, esto es lo mismo que hacemos con los frijoles, bueno pues así lo vamos a hacer aquí y bueno, una vez que ya terminé de retirar la cebolla lo que voy a hacer es ir poniendo los trozos de bistec, como pueden ver solamente los corte un poco, no tan pequeños, entonces bueno aquí los agrego y vamos a mover, ahora en lo que el bistec está un poco suave lo que vamos a hacer es cortar nuestros tomates 4 partes, primero a la mitad y después otra vez a la mitad y bueno esto lo vamos a hacer con todos los tomates y con la cebolla lo que vamos a hacer es cortarlas en rodajas, aquí tengo media cebolla y ahora voy a agregar la cebolla, vamos a remover muy bien y vamos a esperar a que se suavice, vamos a ver que la cebolla se va a ir poniendo transparente, una vez que ya esté transparente lo que vamos a hacer es agregar los tomates, vamos a revolver también y aquí vamos a esperar hasta que los tomates estén suaves también, esto va a tardar aproximadamente entre 5 a 7 minutos y bueno vamos a esperar ese tiempo pero los vamos a tapar, vamos a tapar nuestra olla y esperar a que pase ese tiempo. Una vez que ya están suaves los tomates, ya como pueden ver también la carne está suavecita, ya soltó su jugo, entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar el chile chipotle, vamos a mover para integrarlo y recuerden que les dije que necesitábamos una poca de agua, bueno ese nada más es para enjuagar de esta manera y que se vaya todo el caldito del chipotle, esa es la única cantidad de agua que vamos a necesitar, bueno vamos a mover y vamos a esperar a que el chipotle le dé el sabor, ya finalmente lo que hice fue agregarle sal, una vez que ya vi como había quedado con el chipotle y bueno esto ya está listo. Bueno pues con eso terminamos la receta de el bistec entomatado, como pudieron ver es muy rápida, muy fácil y sobre todo que quedan muy sabrosos. Si este video te gustó te invito a compartirlo, no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y bueno pues espero que esta receta les guste, que la preparen, muchas gracias y buen provecho. Los espero en el próximo video. Si te gusta tejer prendas y accesorios a crochet, te invito a visitar mi canal labores angélica dando click aquí. Si lo que buscas son manualidades fáciles y divertidas, te invito a visitar el canal las ideas de karen dando click aquí. No olvides suscribirte, nos vemos hasta la próxima.